¿Qué tal mis amigos de YouTube y Facebook? Nuevamente aquí en la casa del Padre Salvador Arellano Arellano Este día 3 de noviembre del 2019 Para observar aquí a través del Padre que nos hable sobre la vida de uno de los grandes amigos de Cristo O sea, los santos, ¿verdad? Entonces comenzamos este video preguntando al Padre ¿Quién es San Miguel de la Mora? San Miguel de la Mora Es un santo mártir Que junto con otros 25 fue canonizado por el Papa Hora Santo, Juan Pablo II Martín Mexicano Miguel de la Mora Miguel de la Mora Él nació el 19 de agosto de junio del año de 1874 Él nació en Tecalitlán Ahí son los zones, ¿verdad? Algo sí se dice la canción de Tecalitlán, los zones María Chivarga Ahí nació en Tecalitlán Tecalitlán, sí Y él nació ranchero Y se crió en el rancho con sus padres ayudándolos en el campo Fue labrador, le gustaba mucho el campo, todo lo que es el campesino Tenía tierras, tenía ganado, tenía animales Y le gustaba mucho andar a caballo Y de hecho, dicen que fue un buen jinete Le gustaba mucho, yo pienso que Estaban las charreadas Las charreadas o las coleadas que le llaman también Y así, estaba, era un joven muy, pues muy entusiasta por las cosas del campo Y un día Le dijo a su familia Yo me quiero ir al seminario Yo quisiera ser sacerdote Le sorprendió Porque no había dicho él antes nada De repente Pero de repente Me quiero ir al seminario Y él tenía un hermano en Colima Vivía en Colima Su hermano Regino Ahí vivía en Colima Y Se dio cuenta Le platicaron Y dijo Que se venga para acá Venga aquí a Colima Y como él ahí vivía Pues le dio Hospedaje Unos días Y él lo llevó al seminario Lo escribió En seminario de Colima En seminario de Colima Más datos sobre su vida al seminario No se tiene porque Cuando la revolución se rompió Pues el gobierno destruyó Quemaron Libres de todo Quemaron Pero Él se ordenó sacerdote El día 7 de agosto del año de mil Perdón Se ordenó en 1906 En el año 1906 1906 No se me olvide porque ese año nació mi mamá Después de ordenado sacerdote Tuvo varios destinos Pero Casi siempre Su vida sacerdotal La desempeñó En Colima Ahí en Colima Y en concreto En la catedral En la catedral Sí en la catedral Fue el capellán Como guardián de la catedral Muchos años Y ahí estaba En Colima Especialmente en la catedral Ya por el año Por ahí de 1900 Recién ordenado Porque Como el 18 Como el 1918 Ya Se Ventilaban Vientos contrarios A la A la religión Sí Ya se veía Parada de persecución Ya se veía Decir Que Calles Iba A promulgar Una ley Para Obligar a todos Los sacerdotes Todos los sacerdotes Tenían que ir A presentarse Al gobierno Y era el gobierno Que les iba A mandar A una parte O otra Como si fuera El obispo El gobierno Les iba A mandar Y les iba A decir Cuáles misas Donde podía Celebrar Y le iba A poner Colectores También Para que La limosna Toda se fuera Para el gobierno Entonces El sacerdote Iba a estar A las órdenes Del gobierno Cuando Los sacerdotes Y los obispos Se dieron cuenta De eso Ah porque El gobernador De Colima Fue el primero En querer Aplicar la ley Caís Ahí en Colima En todo el país El gobierno Fue el más aventado Y yo digo Yo me adelanto Antes de que todo Porque él ya sabía De que se tardaba Y Y los sacerdotes Se reunieron Con el obispo Hicieron una hora santa Muy bonita En la catedral Con todos los fieles Y en esa hora santa El obispo Les dijo A los sacerdotes Y a los fieles Nos vemos Obligados A suspender El culto Divino En los templos No hay garantías Por parte del gobierno Ya les dijo El gobierno Quiere obligarnos A esto Y a nosotros Y a nosotros Y nosotros No estamos dispuestos A eso No estamos dispuestos Por eso A lo mejor Cerramos los templos Y les dijo A los fieles Los sacerdotes Pues van a buscar A ver donde Se esconden A ver como le hacen Para cuidar Sus vidas también Y ustedes no Crean Que los padres Si se van Dios porque no los quieran Si no pues quieren Ustedes Quieren que se salven Ellos también Ya volverán después A ver como le hacen Y entonces Cerraron los cultos Y los sacerdotes Uno se fueron Pero el padre Miguel de la Mora No se fue Se quedó En Colima Pero la ciudad Pues grande Pero con tan mala suerte De que su casa Del señor cura Estaba frente a la casa De un general Oh Que la canción De la vecina De la casa de un general De un perseguidor Vio frente Inmediatamente Lo tomó prisionero Lo agarró prisionero A él Y a otro Sacerdote Se llamaba Salvador Así como usted Si Como yo Y Y a su hermano A su hermano Regina Al que le había hospedado A su hermano Regina Hermano del señor cura Se agarró tres Se agarró A agarró tres Y estuvo en la casa Se lo llevó Y el padre Miguel de la Mora Entonces Viendo que no había Como delito Que perseguir Pero de todas maneras Por el hecho De ese sacerdote Pues ya Lo miraban Con recelo Le dieron por cárcel La ciudad de Colima O sea Todo Colima No puede salir de Colima Todo no puede salir De Colima Y si quieres celebrar misa Tienes que ir con el gobierno Para que te autorice Y todo eso El padre Se quedó Se quedó En Colima Como Como prisionero Así como le dijeron Ahí se quedó Pero como él Quería celebrar la Santa Misa Quería administrar Los sacramentos Y con eso En las condiciones Que le pusieron Dijo No, no puedo Entonces huyó Se fue de Colima Se fue de Colima A un rancho Que llama El Tigre El Tigre Que era el rancho Donde él estuvo De joven Ahí él Se fue para El Tigre Él Y el sacerdote Que lo acompañaba Y su hermano Regina Los tres Se fueron Pero tuvieron Mala suerte Porque allá Llegando Un agrarista Los identificó Y él mismo Juntó a los agraristas Y los agarraron Prisioneros Ah, porque Si tú no sabías O no sabían ustedes Los agraristas No sé ahora De cómo sea la cosa Pero en aquel tiempo Cuando yo estaba chiqui Me acuerdo Porque hay un rancho Para mi pueblo Llamas San Lucas Ok Y eran puros agraristas Entonces el gobierno Les daba armas A los agraristas Armas A todos Los tenían armados Todos tenían armas Sus rifles Todo Para que defendieran Sus tierras Según eso Pero la fiesta Del 18 de octubre Siempre había muertos Hasta dos muertos Porque todo el mundo Andaba armado Y luego se emborrachaban Y se tiraban de balanza Y se mataban Todos esos agraristas Como estaban armados No se juntaron Y agarraron Del padre Miguel de la Mora Y a su hermano Regino Y a Este Al otro Padre Salvador Se los llevaron Y ahí van a dar a Colima El mismo día Que huyeron Se fueron Los retacharon El mismo día Que se fueron Iban en una camioneta El mismo día Que se fueron Ese mismo día Los regresaron Y le dijo El general Cuando se lo llevaron A la presidencia Y usted ¿Qué hace aquí padrecito? ¿Qué hace aquí? Y él dijo Pues aquí me tienen Aquí me tienen Ah Lo vamos a fusilar ¿Ah sí? Sí Lo vamos a fusilar Un crudo El cuate Sí Así Vamos a fusilar Pues Sin tanto pensarlo Lo llevaron A una caballeriza A los tres A los tres Pero El otro Como El otro sacerdote Como no lo conocían No lo conocían No lo conocían Y no iba vestido de padre Y dijo No, no iba vestido de padre Y usted ¿Quién es? Dijo otra No, no hubo una mentira Pues tengo que decir Pero no El tarugo decía Que era sacerdote Y dijo Ah, que se va Y se fue Y al padre Miguel De la Mora Sí Lo pararon Estaba una caballeriza Entre el estiércol Los animales Ahí parados Les descargaron Las pistolas Ahí lo mataron Ahí lo mataron Eso fue El día Siete de agosto De 1927 1927 Siete de agosto De 1927 Ahí lo mataron Y el padre Digo, perdón Su hermano Regino Vio Vio la ejecución Imagínate Ver Ver Cuando lo está matando Su hermano Te ve el tiro de brazo Que la canción Que triste Para él Y entonces Él dijo Ah, porque Y quisieron También matarlo Digo ¿Y yo qué delito Tengo? Yo no soy sacerdote Ni tenía prohibido El salir de Colima Ni tenía prohibido Nada Pues lo dejaron Y se fue Se fue Imagínate Cómo se fue El hermano No se fue Contento Papá Yo dejaba Su hermano Muerto Yo pienso Que yo Yo hubiera sido Yo, bueno Pienso ahorita Hubiera sido Hubiera dicho A mí también Mátenme A mí también Déjame De una vez Con mi hermano Es una manera De ser Solidario Como Pero Se fue Y los vieron Tirados Ahí Ahí se quedó Tirado Hasta después No sé Cuántos días Pasaron Pero Dos Tres días Ah, porque No dejaron Que se arremara La gente No dejaron Que se arremara A nadie Ahí Y después De un tiempo Y al levantar Unos días Y Y lo Lo sepultaron Sus restos Ahora Descansan En la catedral De Colima Ahí está En Colima Ahí está en Colima Ahí está en Colima Padre Miguel De la Mora Yo conozco Parientes Sí Hay una señora Es religiosa Se llama Teresa Allá en Colima ¿O qué? No, aquí tengo Una señora Teresa de la Mora Teresa de la Mora Ella es religiosa Y es pariente Yo conozco Felipe de la Mora ¿Quién sabe si era pariente? Sabe De la Mora Yo conozco un padre También es Francisco de la Mora Por lo menos Todo queremos ser de la Mora Aquí está la vida De este santo Brevemente Se las he contado Valiente el padre Porque se pudo haber ido Y si sabía que había Que generar enfrente Y les había hecho el obispo Pues váyanse Pérense Para que se quedaba ahí Se quedaba porque quería No abandonar a su rebaño Se quedó allí Por amor a su rebaño A su rebaño A sus fieles A sus fieles Y luego él sabía Que enfrente vivía el general Vamos a ver Y dice que otra Que está mal lejos Así Y dice Tarugo No Ya Dios lo tenía destinado Y me imagino que Pues él les decía Si me van a buscar mis fieles Que me encuentren Aquí estoy Claro Entonces digo Pues es por amor a Cristo Por amor a los fieles El rebaño que el Señor Les encarga a cada uno De sus pastores Un sacerdote muy trabajador Una fidelidad Muy trabajador Muy entregado a su ministerio Por algo también Lo tenían allí Mucho en la catedral Porque sabían que Él podía resguardar Lo más sagrado De la diosa Está ahí en la catedral Y fue un sacerdote Muy amable Muy fervoroso Amante y devoto De la Santísima Virgen De la Virgen María Casi todos Casi todos Todos los que murieron En esta cristiana Todos eran Amaban a la Virgen María Todos querían mucho Esto es un regalo Que la propia Virgen Les permiten De hecho Cuando los dispararon No le dieron A él no le dieron Tiempo de gritar No le tiraron Que hacen diez minutos De camino De Tusto Pero no fui Porque estaba lloviendo Entonces ya nos venimos Pero si quiero ir a Tecalitlán Yo les digo a los de Teca Si están viéndome Escuchándome Los de Tecalitlán Que quieran Quieran a Miguel de la Mora Porque tienen un santo Encomienzo Téngalo Después del No sé qué santo Será el patrón De ahí de su parroquia Pero tengan a Miguel de la Mora Como el segundo patrón Si es que no lo tienen Un santo muy valiente Quieran a un santo muy valiente Y pídanle su bendición Porque él va a bendecir A todos los de su tierra Sobre todo los del rancho del tigre Porque él ahí se crió No será patrón Lo de los que andan En las charredas Eso no Lo saben Porque le gustaba mucho La charreada Le gustaba andar a cabrón Yo lo que veo Es que nuestro señor Por lo general Muchos santos Y muchos sacerdotes Y muchos pastores Siempre lo saca Incluso en el antiguo testamento Del campo Andar cuidando las ovejas De los ranchos Si explico Digo la mayor parte Porque si habrá muchos De la ciudad A mí me sacó de ahí A usted lo sacó El pastor Andaba atrás de las vacas Son pastores Son pastores Y como Si se fija El rey David Y muchos Han sido pastores Y de ahí lo sale El señor De los campos Y de los ranchos No ocupa Que sean tan De ciudad Tan modernos A veces Y llegan a ser Grandes santos Que dijo aquel profeta Hermoso Yo no era Yo no era Un profeta Ni No Era vendedor De hijos Y era un pastor Un pastor Un pastor Un pastor Un pastor Y luego Moisés También ¿Dónde lo mandó? Llamar Cuidando el rebaño De sus hogares Cuidando el rebaño De Yetro ¿Y Yetro? Bueno Pero no seamos diferentes Yo lo que Como en inglés Yetro Muchas gracias Qué bonita vida padre Qué bueno Que nos sirva el testimonio Sigamos todas las vidas De sus grandes santos No nos rajemos No tengamos miedo El otro día Platicando una persona Me decía Bueno si me toca el martiro Pues bueno Ya ni modo No te va a tocar Porque es una gracia muy especial Hay que pedirla Y pedirla con obra Y con actos Me dice Pues ya ni modo No hombre Brincos si eras Porque te tocara Porque entonces Si te vas a hacer Bautizos de sangre Directito al cielo Claro directo Como San Pascual Bailón San Pascual Bailón Que ya les he platicado San Pascual Bailón Amaba mucho De hecho es el patrono De los congresos Y de la Eucaristía Lo quiero mucho Y un día Lo mandaron Un mandado Los franciscanos Iba con su hábito puesto Y se encontró En el camino Un hereje En su caballo Y el hereje Se bajó del caballo Y sacó su espada Y le dijo Quiero que me digas Donde está Dios Donde está Dios Y el dijo En el cielo Contestó en el cielo Dijo hereje Vete Vete Ya pues ya se había ido Leje Ya iba lejos Y por ahí lejos Donde iba Pascual dijo Hombre pero que tarujo Hubiera dicho Que estaba En la Eucaristía En la Eucaristía Que estaba en la hostia Hubiera dicho eso Me hubiera matado Hubiera sido un mártir Hubiera sido un mártir Que tonto desaproveche Desaproveche Y se devolvió en Briega A ver si lo alcanzaba No ya lo trajo Yo estaba ayudando Ya no lo alcanzaba Pero él se arrepintió De haberle contestado Así En el cielo Está en la Eucaristía Hubiera dicho Me hubiera matado Es una gran bendición Bueno si Yo tomo ser santo Más santo Pues hay que ser santos Hermanos Bueno veamos Pues le pedimos primero Su bendición padre Para terminar con este ¿Quién es? Hablando de los santos Miguel de la Mora Miguel de la Mora Original de Tecalitlá Tecalitlá Un gran santo que tienen ahí Ahí va la bendición Muy bien padre La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y se los acompaña siempre Amén Estas bendiciones Por estos medios Aunque la de ahorita Y tú ves el video En cinco años Es válida La bendición de Cristo A través de las manos De un sacerdote Y es válida Para Dios no hay tiempo Ni espacios ¿Verdad? Porque a veces Que debemos quedar La bendición Es una bendición Son las manos ungidas Son las manos de Cristo ¿Verdad? Bueno Pues nos veremos aquí Si el Padre Chava quiere La próxima semana Y Dios nos presta vida Para la reflexión De otra vida De un gran santo Que son los grandes amigos De Cristo ¿Verdad? Pues les pedimos Que comparten este video Para que sigamos evangelizando Por estos medios Lo usemos para algo bueno Que la gente tenga Si se quiere entretener Que se entretenga Con algo bueno Que valga la pena ¿Verdad? No con tonterías Bueno Entonces viendo ustedes El Padre Salvador Arellano Arellano Y su amigo Chente Bye bye Hasta la próxima Ya Lens Que levertido Gracias.